Hola que tal y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico, que gusto acompañarnos en esta tarde comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzando por la frontera en Tijuana actualmente con 20 grados un cielo totalmente despejado al igual que en La Paz, Guadalajara 25, igual en Acapulco despejado y ya para finalizar más al sur con Mérida actualmente con 36 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa las cuales varían entre los 24 y los 27 grados y que nos esperan los próximos días comenzando en el sector de Mazatlán actualmente con 24 grados se mantiene como máxima para el día de mañana con cielos totalmente despejados y las mínimas que se prevén de entre 13 y 15 grados para Mazatlán. Ya en la capital Culiacán actualmente con 27 grados mañana la temperatura incrementa hasta llegar los 31 grados con cielos totalmente despejados y las mínimas que se prevén de entre 11 y 13 grados para el sector de la capital. Mazatlán norte en Guamuchil actualmente un cielo despejado y se mantiene para los próximos días ya el lunes se mantiene parcialmente nublado al igual que el día martes las máximas que van a variar entre los 29 y los 33 grados del sector de Guamuchil. En Guasave actualmente con 27 grados un día agradable mañana ya incrementa la temperatura hasta llegar a los 31 grados la mínima que se prevé de 8 grados con cielos totalmente despejados para viernes y sábado ya domingo parcialmente nublado esto para el sector de Guasave. Más al norte y ya para finalizar en los Mochis actualmente un cielo despejado y se mantiene para el día de mañana las máximas que van a variar entre los 27 y los 30 grados y las mínimas que se prevén de entre 8 y 6 grados para el sector de los Mochis. Respecto a la fase lunar no tenemos aún el luna nueva la salida de la luna a las 10 horas con 55 minutos la puesta de la luna a las 0 horas con 19 minutos la salida del sol a las 6 de la mañana con 42 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 6 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.